Poncho Herrera revela la posibilidad de estar en la gira de RBD. Uno de los regresos más anhelados por el público es sin duda el de RBD, ya que se ausentaron por poco más de 14 años de los escenarios. Pero hace poco decidieron iniciar una gira internacional para despedirse como se debe de todos los seguidores de la banda, donde contemplaron países como Estados Unidos, Brasil, Colombia y por supuesto México, cosa que nos trae muy emocionados, pues ansiamos cantar a todo pulmón, sálvame del olvido, sálvame de la soledad. Lo único malo de la noticia fue que Poncho Herrera no participaría en la gira, situación por la que ha sido cuestionado constantemente en cada una de las entrevistas que ofrece, ya que insisten en la posibilidad de que el afamado actor se una al Soy Rebelde Tour. El actor ha confesado en varias ocasiones que su ausencia en los conciertos se debe a que decidió enfocarse en otros proyectos profesionales, pero eso no le impide estar al pendiente de todo el éxito que está teniendo la gira, pues parece ser que aún a la distancia, el protagonista de El Baile de los 41 sigue pendiente de sus excompañeros, ya que cuando comenzaron sus conciertos decidió expresarle su apoyo a través de un tuit. Escribió el actor, terminando también con las especulaciones de una mala relación entre ellos. Esto por supuesto que aumentó aún más la curiosidad de fanáticos y medios de comunicación, quienes en cada oportunidad que tienen no dudan en preguntarle a Herrera sobre RBD. Y con justa razón, pues a todos nos gustaría tener a la banda completa en esta gira y resulta que hasta podría ser una realidad. Y es que Poncho Herrera platicó con algunos medios que le cuestionaron sobre cómo veía el éxito que están teniendo los rebeldes en su gira, a lo que respondió Es increíble, es fantástico, yo lo había dicho, es un éxito, seguirá siendo un éxito y lo más importante es que están felices haciendo lo que les gusta. ¿Será que Poncho se dio cuenta de los grandes momentos que está dejando pasar? Pues también aclaró que sigue sin considerar ser partícipe de alguno de los conciertos de la banda, sin embargo no está cerrado a la posibilidad de irlos a ver en una de sus presentaciones y para ser más exactos dijo, estoy trabajando, pero mira si me invitan lo valoraré. Declaró el ex RBD. ¿Qué piensas de esto? ¿Consideras que Poncho debe estar en la gira o así ya estamos bien? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes ¡PONTE EXA!